Es una verdadera vergüenza, una humillación, una humillación bien ganada, bien ganada por México, porque se empeñan en salir a jugar con jóvenes con un recambio generacional que no existe, porque estos no son los jugadores que van a estar en la Copa América y desperdician, echan a la basura, lo mandan al carajo. Un partido de preparación con una de las mejores selecciones que tiene el planeta Tierra. Cuando tienes este tipo de rivales, lo tienes que aprovechar, tienes que jugar con tus mejores futbolistas. Hoy Uruguay vino con un grupo reducido, de 16 futbolistas, un grupo que tenía talento, por supuesto lo de Darwin Núñez, ha anotado tres goles el día de hoy, hoy verdaderamente pitorreándose de la defensa del equipo mexicano, de los laterales, de Arteaga, de Brian García, de Orozco Chiquete, del propio Toro Guzmán, de verdad hicieron lo que se les pegó su reverenda gana a los uruguayos, y lo hicieron de una manera muy simple. Y parece hasta que bajan el ritmo, parece que hasta bajan el ritmo de una manera descarada para no poder hacer más daño a la selección mexicana. Asqueroso, asqueroso lo que se vio el día de hoy, porque están muy lejanos, muy lejanos a lo que realmente se pretende en el fútbol mexicano para poder competir. Parece que está olvidado ya todo lo que sucedió en Qatar, y todo lo que fue todo el proceso de Qatar, y todo lo que fue el proceso de Gerardo del Tata Martino. México cambió, la selección mexicana cambió, la federación mexicana cambió para volver a ganar, no para hacer cambios generacionales, no para hacer cambios generacionales, para jugar con la selección mexicana los mejores futbolistas de México. Y hoy no estuvieron los mejores futbolistas de México, hoy estuvieron una caricatura de futbolistas, hoy estuvieron muy lejanos a lo que realmente necesita la selección mexicana para ganar. Y han desperdiciado, han desperdiciado, han tirado a la basura, no han mentido al WC, un partido de preparación contra Uruguay. Contra Uruguay, con uno de los mejores entrenadores que tiene el mundo, como Marcelo Bielsa, con jugadores de muy alta categoría, como lo es Darwin Núñez, como lo es Betancourt, como son muchos de ellos, como Znández, como son muchos de ellos. Y lo han tirado a la maldita basura. ¿Por qué? ¿Por qué permitirse ese tipo de estupideces en el fútbol mexicano? ¿Por qué ir con este tipo de elementos a una preparación de Copa América? ¿Para qué? ¿De qué te sirve? Ya estaríamos escuchando. Ahorita no, yo no he escuchado a Jaime Lozano. Bajaré a la conferencia de prensa. Esto está terminando el partido prácticamente. Donde ha habido broncas monumentales, donde ha habido aquí en el estadio, estaban ahí agarrados a golpes, terminaron metiéndose al campo de juego espontáneos, de una manera asquerosa. La gente salió muy, pero muy disgustada. De 75 mil, 74 mil personas que estaban en este estadio, vinieron 40 mil. Ya ni eso hacen, ya ni llenan los estadios. ¿Por qué? Porque la gente no es estúpida. Y venir a ver esto, de verdad, es algo verdaderamente horrible. Y con los precios que cobran, pues menos. Evidentemente menos. Es terrible. Es terrible lo que se ha vivido esta noche. Hoy estamos a las 9.15 de la noche prácticamente, tiempo del centro de México, viviendo la peor crisis de selecciones nacionales. Y dirán, es que es el cambio internacional. Es que los chavos necesitan tiempo. Es que esto tiene un proceso al 2026. ¿Por qué desperdiciar una preparación de Copa América? ¿Por qué desperdiciar una Copa América? Eso es verdaderamente lamentable. Es asqueroso.